La Nakba no es sólo un infausto recuerdo en la memoria palestina, sino que es el referente cotidiano de la injusticia, ya que seis décadas después, más de cuatro millones de palestinos siguen reclamando hoy su derecho a regresar a esa Palestina, primero ocupada y luego colonizada por Israel. En este nuevo aniversario de la Nakba, Euskal Herria Bildu quiere reiterar su compromiso internacionalista con Palestina y expresar su determinación a seguir trabajando en cuantos foros sea preciso y también aquí, en el Parlamento Europeo, para apoyar las justas reivindicaciones del pueblo de Palestina. Una delegación del Grupo de Izquierda viajamos a Palestina el pasado mes de septiembre y no cejaremos en nuestro empeño de entrar también en Gaza, a pesar de la reiterada prohibición del gobierno israelí a nuestras demandas.